estudios planeteando presenta a paleos la historia de la vida en la tierra el podcast qué fue primero el huevo o la gallina esta pregunta realmente es de una naturaleza filosófica pero los biólogos la podemos contestar usando la clasificación y la evolución así como también el registro fósil pues bien las gallinas pertenecen a la subespecie domesticada galus galus domesticus y descienden de la especie silvestre galus galus se escribe gallus con doble l y tanto las gallinas silvestres como las domésticas ponen huevos así que tenemos que ir más allá de lo evidente con la espada de tunde digo en la clasificación para poder averiguar qué fue primero el género de las gallinas contiene únicamente otras tres especies todas ellas silvestres galus lafayeti o gallo de ceilán galus sonerati o gallo gris y galus varios el gallo de java todos ellos hermosos nativos del sudeste asiático y del subcontinente indio pero no dejan de ser puros gallos y gallinas y desde cuándo existen estas aves bien el registro fósil nos indica que existen desde hace por lo menos 7 millones de años y que surgieron durante el mioceno tardío en lo que hoy es grecia increíble no sin embargo la evidencia del adn indica que surgieron en el sudeste asiático hace aproximadamente 5 millones de años durante el plioceno temprano esta discrepancia quizá nos apunta a que todos los miembros del género descienden de una especie de gallo que vivió en el sudeste asiático pero que tienen ancestros griegos que los anteceden en al menos dos millones de años y desde luego estas gallinas prehistóricas ponían también huevos así que tenemos que ir aún más atrás en el tiempo y en la filogenia para tratar de averiguar de dónde salieron los huevos o al menos con aquellos del mismo tipo de los que nos desayunamos de cuando en cuando sirve que usamos el viaje para revelar la historia evolutiva de estas criaturas quienes son sus parientes y quizá aprendamos algo nuevo gallos y gallinas pertenecen a una familia de aves llamada faciánide que incluye a los faisanes a los famosos pavos reales y muchas aves igualmente hermosas los faciánidos junto con las crestadas gallinas de guinea las codornices y sus parientes pertenecen todas a un orden llamado galiformes a su vez los galiformes tienen como hermanos evolutivos a los patos gansos cisnes y sus parientes todos ellos agrupados en el orden anseriformes a esta dupla la llamamos galoanseres los gallegansos porque el grupo incluye a los gallos y a los gansos así como sus parientes en la prehistoria estas criaturas incluían algunos grupos extintos bastante interesantes entre ellos tenemos formas gigantes que alcanzaban de dos a tres metros de altura y que poseían masivos picos anchos por su forma inicialmente se pensó que eran aves carnívoras pero estudios posteriores han revelado que en realidad eran herbívoras especializadas en el consumo de frutos estas son las gastornitiformes que incluyen a las diatrimas del paleoceno y eoceno del hemisferio norte y a las dromornítidas que vivieron del oligoceno al pleistoceno en australia ya considerando las formas extintas y parientes cercanos el grupo total en el que se incluyen las gallinas es denominado pangaloansere el registro fósil nos indica que este grupo surgió durante el cretácico en la era de los dinosaurios el más antiguo conocido es asteriornis mastrictensis que vivió en lo que hoy es bélgica a tan solo unos miles de años antes de la extinción que puso fin a los dinosaurios noavianos dado que tenemos la presencia de este grupo durante el cretácico es de esperar que el grupo más primitivo de aves modernas ya estuviera rondando el mundo en la misma época e incluso un poco antes me refiero a las paleognatas estas incluyen hoy a los avestruces emúes ñandúes casuarios kiwis y los voladores tinamúes así como también muchas formas extintas bastante curiosas y aunque uno podría imaginar avestruces cretácicos en realidad lo que debemos esperar encontrar en este periodo son proto avestruces voladoras su forma corporal sería similar a la de las litornitas del cenozoico que eran superficialmente similares a los tinamúes pero como si estuvieran a dieta ahora bien antes de adentrarnos al mundo de los huevos cretácicos queremos recomendarles a nuestros amigos de planeteando de película sus podcast tratan de la manera más amena e interesante los problemas socioambientales de nuestras películas favoritas no se pueden perder y ahora sí regresando a lo nuestro si buscamos el origen de las aves nos encontraremos con que éstas surgieron durante el jurásico tardío hace aproximadamente 160 millones de años sus ancestros fueron dinosaurios emplumados de colas largas que poseían dientes y garras en las manos todas estas características fueron heredadas a las aves que posteriormente modificarían estos rasgos hasta llegar a las formas con las que estamos habituados todas las aves modernas y extintas ponen y ponían huevos estos poseen cáscaras duras y presentan una serie de características que los distinguen de los de otros organismos que también ponen huevos de cáscara dura una de las más importantes es la estructura de dicha cáscara en la parte más externa ésta presenta una cutícula delgada en la parte media se presenta una serie de pilares de calcita agrupados en columnas que en su base poseen una estructura redondeada en forma de copa y la cáscara remata hacia el interior del huevo en varias capas protectoras agregadas en láminas esta estructura es única a las aves modernas pues las aves extintas del mesozoico presentaban una cáscara con prismas muy poco desarrollados y una cutícula mucho más gruesa característica que comparten con los dinosaurios no avianos cercanamente emparentados a las aves como los raptores otra característica importante es la coloración de la cáscara los huevos de las aves poseen dos compuestos principales que les dan color la biliberdina que genera tonos verdes y azules y la protoporfirina que les da coloraciones rojizas y marrones los huevos blancos que proceden de gallinas de granja carecen de estos compuestos así como los huevos de la mayoría de los reptiles y el color aunque pudiera parecer trivial en realidad proporciona ventajas adaptativas el color es usado para esconder los huevos de los potenciales depredadores o para encontrarlos entre la densa vegetación de las selvas donde habitan algunas aves sus colores también ayudan a que las aves reconozcan a sus huevos y eviten criar pequeños que no sean propios aunque hay aves que han hackeado el sistema y han conseguido infiltrar sus huevos en otros nidos pero eso es un tema aparte por ello la coloración en los huevos es un rasgo que casi todas las aves presentan y durante mucho tiempo se pensó que era una innovación que había surgido en las aves pero estudios recientes han demostrado que en realidad este ventajoso rasgo surgió antes en los dinosaurios no avianos específicamente en un grupo de terópodos llamado pena raptora que incluye a los crestados oviraptores a los trodóntidos los dromeosaurios y los anquiornítidos estos tres últimos eran superficialmente similares a lo que entendemos hoy en día como dinosaurio raptor todos estos dinosaurios construían nidos y colocaban cuidadosamente sus huevos en una disposición circular de la que luego se hacían cargo unos empollándolos directamente y otros colocando materia vegetal encima así que tenemos que la estructura de los huevos de las aves evolucionó con los grupos modernos durante el cretácico entre hace unos 100 a 125 millones de años mientras que su característica coloración apareció en los dinosaurios no avianos penarraptores hace aproximadamente 165 millones de años durante el jurásico tardío así que podemos concluir alegremente que primero fue el huevo y después las gallinas así que la próxima vez que mires un huevo y lo casques recuerda que estás frente a una innovación evolutiva del mesozoico de cuando los dinosaurios dominaban la tierra